¡Suscríbete al canal! 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 Abuso de autoridad sobre comercio. Es sobre el INDEC, que no entré nunca. Así que no sé cómo lo explican ellos. Ellos dirán que yo sugerí, porque ni siquiera hay una orden escrita, ni nada, si no era funcionario yo del INDEC. Yo era comercio interior. Entonces ellos dicen que yo di una orden verbal. Bueno, qué sé yo, y no saben a quién. No, sí, a Beatriz, ¿sí? ¿Qué quieren de cómo es que es ese abuso de autoridad? Por eso, después veremos cómo va en la alzada esto. Pero la verdad que es un tema muy menor. Son muy menores, no hay problema. No estabas preocupado igual vos. Lo importante es que salvaste las estadísticas y salvaste la Argentina. No estabas preocupado igual. ¿Sabías que...? Pero de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Para qué lo llamamos, Diego, al final? ¿Para qué lo llamamos, Diego? No hay problema. Yo no sé si ya subieron el programa de M&M que hicimos ayer con Samir. Yo se los recomiendo porque fue... ¿Están de fiesta? No, no, no. Fue maravilloso. Te digo que la verdad que ellos dos... ¿Y por qué no te quería decir? Si te hacía tarde y no te quería decir. No, no, te digo que es verdad. Llegué tarde a una reunión porque estuvo para mí... Imagínate, hablar con Guillermo y con Alberto es una charla que no se te da todos los días. La verdad que no estaba para irse. ¿Con Samir tiraron toda la carne al asador? Tiraron toda la carne al asador y fue maravilloso. Yo les recomiendo ese programa. ¿Ya sabés si ya está arriba? No, no lo sé. Ese lo sabés vos. ¿Qué voy a saber yo? Esas cosas las sabés vos. Anoche no me pude fijar porque llegué tarde. Pero escuchame. Sí. Ganás un millón y medio de dólares por hacer ese programa y no te ocupás ni de eso. No, claro. Te cuesta de broma. No, lo que pasa es que le presto parte a Juan Cruz Sán. La mitad se la manda a Juan Cruz. No, no hablé estadística. Y exacta que ya está. La mitad se la dan a los pibes ahí, claro. Ahí está. ¿Cómo estás, Guille? Guille, acá te saluda Juan Cruz Sán, que se sumó recién a la mesa. Muy bien. Te mando, mandale una abrazo. Tenemos un archivo con Guille. Cada vez que pasa algo, sale un archivo mío con Guille. Una cosa insólita. Guille, escuchá. Tres condenas, hermano. Las tres condenas son tres pelotudeces. Te lo voy a decir a vos. Tres pelotudeces. Cascos guantes. Vos tres. Cascos guantes. Cascos guantes. Cascos guantes que para mí es antológico, Guille. Una pelotudez. No, no. Pero es antológico ese momento. Ese momento, ese manejo de una reunión de directorio que fue en papel de prensa fue maravilloso. Imagínate cuando él lo hace. Yo estaba en el diario Clarín en ese momento. Imagínate lo que era cubrir eso. No, olvídate. Después tuviste. Merchandising. El merchandising que fue a Angola. ¿Dónde te había sido? Angola, sí. Sí, mirá. Son todos franceses o son todos angolais. Y esta que es insólita. Y le fuiste a Angola un par de media que decían al ambiente, condenado. Y ahora esta que además es particular porque como que le dan la mitad de la razón y le dicen. Es como que estaba bien, estaba bien, pero no tan bien. Pero lo que pasa es que algún boludo cree que, o sea, que lo condenaron por el tema del INDEC. Porque ayer hubo una confusión que la aclaró muy bien Guillermo. El Infobail, al principio, Guille, que después ellos se corrigen. ¿Fue así? Claro. Sí, sí, sí. Yo mismo se corrigen. Hay una intención en cómo titulan. Hay una intención también en los portales. ¿Cómo titulan? Porque después cuando piden disculpas... Pero está bien, pero tomaron nota y rápidamente lo cambiaron. Tomaron nota y lo cambiaron. A mí, Guille, lo que más... No tiene nada que ver la primera nota con la segunda. Incluso hoy me tocó en la radio de la ciudad, con una periodista que, como este caso, que entré dos minutos antes. La piba meta a decir que las estadísticas y que esto y que la Argentina... Y cuando entro yo le digo, señorita, ¿usted leyó los diarios o leyó la sentencia? No, leí los diarios. Ah, porque está mal lo que está diciendo. Claro, imagínate lo que... Guille, la pregunta que tengo que hacer es con respecto a los años de supuesta inhibición para estar en algún cargo público. Es hasta que quede firme, ¿no? Es cuando queda firme. Sí, claro. Es hasta que quede firme. Y si no, seguirá otro. No somos de proyectos individuales, somos de proyectos colectivos. Vamos, Moranza, el heredero Moranza. Igual puede ser un asesor en las sombras como Caputo, ¿no? Quiero aclararle a todos, porque me está preguntando, no voy a participar nunca... Moranza, tuviste una sola participación, porque diría que casi te va bien. Sí, en Huracán, casi a lo. Sin querer, sin querer. Pero en una jode quedó y casi le pegó. Pero no voy a participar en ninguna elección. Voy a acompañar a Guillermo como amigo, pero no voy a participar. Yo te voto. No, no, voy a participar. Guille, a mí sabe... Nos vemos. Sí, dale. Que conozco mucho esto, Guille, y vos sabés que cuando le empezás a decirle a Diego, arranca el no, te agarra Guille, te habla dos horitas, te vas entusiasmado. No, 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 no. Y en cualquier momento empapelamos la ciudad. No, 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 no sabés que no. Che, Guille, pero para la gente que se quede tranquila, porque muchos decían, ¿y ahora qué hacemos? Te conté ayer en el supermercado, un muchacho, un laburante, me dice, estoy preocupado por el compañero Moreno. Estamos mejor que nunca porque recuperamos las estadísticas de la década ganada y ya nadie más puede decir que truchamos los datos. Bueno. Así que es extraordinario lo que pasó. Si la rinchos a la cárcel, para ahora que se guarden. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Guille, gracias por esto. Con Eva y con Perón, Moranza Conducción. Chau, ahí pasó. Chau, chau, querido, hasta luego. Guillermo Moreno.